La supervisora de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Dr. Moliner de Valencia recibe a una de las profesionales que trabajará aquí este verano. Lo primero es conocer la unidad. Cuidados más que técnicas, aunque hay algo muy específico dentro de los paliativos, pero sobre todo es aquí una enfermería cuya base son los cuidados. Entonces cualquier enfermera nueva que tenga muy claro lo que es nuestro trabajo, pues enseguida se va a incorporar y aparte se va a enganchar enseguida al ritmo de la sala. El hospital ha dado la bienvenida a todas las profesionales que durante el periodo estival desarrollarán aquí sus funciones. Soy auxiliar de clínica y me ha tocado una cuarta primera, que es convalescencia y larga distancia. Los dos meses de verano, julio y agosto. ¿Cómo lo afronto? Pues bueno, es la primera vez que estoy en este hospital y supongo que es como todo trabajo, pues es empezar, empezar a cogerte un poquito y una experiencia ya más. Hace dos años que no trabajo de enfermera porque he estado haciendo la residencia de matrona, pero bueno, afronto con ilusión estos tres meses. Pues yo es la primera vez que trabajo en un hospital, siempre he trabajado en primaria o en residencias y pues también con alegría y un poco a la expectativa a ver cómo va. Jessica y Sofía están trabajando en medicina interna, pero antes de incorporarse, los profesionales del centro les han ofrecido una charla sobre prevención de riesgos laborales e higiene de manos. La higiene de manos es una cosa que es habitual, que todos sabemos hacer, pero hace falta que nos lo recuerden para poder evitar infecciones nosocomiales y poder aumentar la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Y es algo que la gente como que sabe, pero se olvida que tiene que hacerlo. Cabe recordar que este centro es un hospital de crónicos y larga estancia con enfermos con pluripatología. Enfermos con muchas cargas asistenciales, porque el nivel de dependencia de ellos es muy alto. Y son enfermos que juegan siempre en un equilibrio entre la enfermedad y la salud y que ingresan a temporadas, algunos ya son conocidos, y otros son enfermos que ingresan aquí como paliativos, como para terminar los últimos días de su vida. Entonces las características de estos enfermos a nivel psicológico son muy importantes. No solo es una atención de la dependencia o de la asistencia sanitaria como tal, sino que tienen todo detrás, todo un componente social y psicológico muy importante. Todas estas profesionales que hoy comienzan a trabajar forman parte del plan de vacaciones de sanidad, por el que se realizarán más de 7.000 contrataciones entre atención primaria y especializada.